En acto protocolar, el alcalde provincial de Abancay, Guido Chahuaya Maldonado, hizo entrega de la ordenanza municipal 02-2021, relacionada a la aprobación del plan de desarrollo turístico local 2020-2025 en la provincia de Abancay. Gracias a esa voluntad política que tenemos gobernada entre el gobierno regional y la municipalidad provincial de Abancay, creo que por primera vez vemos el trabajo articulado, coordinado entre el gobierno regional y la municipalidad, que anteriormente trabajaban en dos islas diferentes. No solo estamos trabajando este tema, hay muchos proyectos en camino, creo que este instrumento de desarrollo turístico local provincial de Abancay nos va a servir en todo sentido de la palabra para poder estimar, canalizar y fortalecer y sobre todo hacer posible que sea sostenible. Nosotros en el momento que hemos firmado, hemos hecho las coordinaciones directamente con el equipo técnico, a través de los funcionarios también, y hemos concluido la aprobación a través de una ordenanza este plan de desarrollo turístico local. Porque esto nos va a servir también para poder hacer hacer que esto sea mucho más sostenible en el tiempo, porque por primera vez que se hace realidad en nuestra provincia de Abancay, como muchos hablamos, ¿no? Pizar, sensibilizar y hacer también que esta industria chimenea se potencie en nuestra provincia de Abancay. Soy gobernador, hacemos entrega también de la ordenanza con la cual hemos aprobado este plan de desarrollo local. Dispuestos a luchar y salir adelante, a sacar adelante el turismo sostenible de la región de Aburima, porque todos unidos vamos a lograr que salga adelante el turismo sostenible de nuestra región de Aburima. Señor alcalde, con su palabra de agradecimiento, por tener este trabajo estratégico de alianza entre el municipio provincial y el regional, más de acá adelante nuestra actividad turística local en Abancay. Municipalidad Provincial de Abancay, informa.